¿Qué es Sergio Canamasas? Es una categoría para que uno se entienda perfectamente donde está, es como la Moto 2 de la Fórmula 1 y esto requiere de un esfuerzo brutal a nivel de patrocinio, sobre todo, es muy elevado y se necesita muchos recursos. Con lo cual esto para mí ya es una victoria en este sentido, poder estar en la GP2 y por otro lado siempre al depender de una máquina, como es el caso de un coche, siempre tienes varios factores a considerar. En este caso hay equipos, como ya sabemos, un poco mejores y otros un poco peores y quizás a día de hoy hay un equipo o dos que están siempre marcando la pauta y marcando los tiempos rápidos y en mi caso quizás no he tenido toda esta suerte. Entonces ha habido un poco de altibajos, sobre todo he tenido un poco de mala suerte, he estado a punto de hacer dos o tres podiums en los cuales el coche me ha fallado. Y bueno, pues esto siempre a la larga uno piensa hacia atrás y dice, bueno, podría haber ido mejor, pero como tú muy bien dices, falta una carrera y esperamos poderlo dar todo. Está bien, en 2014 y 2015 sí que habías sido capaz de subir al podio, este año no hemos tenido esta suerte. De cara al próximo curso, ¿qué expectativa tienes? Bueno, de momento acabar esta carrera, que para mí es muy importante, hacer un buen resultado. Y de cara al año que viene, pues bueno, sí que es verdad que tengo ya unos contactos otra vez con la GP2. También, es verdad que a mitad de año se abrió la ventana de poder hacer algo con la Fórmula 1, tanto de tercer piloto como de piloto titular. Lo que pasa es que es un mundo que a día de hoy la Fórmula 1 es muy elitista, ¿no? Y lo digo con todas las reglas de la ley porque realmente se ha vuelto, pues quizás, un deporte demasiado exigente a nivel de patrocinio, ¿no? Todos los pilotos que han entrado en la Fórmula 1, todos sin excepción alguna, han entrado con patrocinio. Alonso, por ejemplo, también entró con patrocinio, no aportándole, ¿no? Pero a través de unas marcas, ¿no? Pero a día de hoy es casi un muro infranqueable, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahí luchando. Yo no me cierro nunca las puertas, pero bueno, básicamente hay dos posibilidades. Y hablando ya de la Fórmula 1, la pregunta es inevitable, estando a las puertas de que se finiquite el título, ¿crees que ganará Rosberg o Hamilton puede dar la sorpresa? Bueno, es que claro, aquí hay un problema y es que la Fórmula 1 a Hamilton le ha pasado ya tantas cosas, tantos problemas mecánicos, que solo que le pase a Rosberg, como le ha pasado a los anteriores años, ¿no? Pues solo que le pase cualquier cosa, Hamilton se lo lleva, porque Hamilton o acaba primero o acaba primero. Entonces, yo creo que si Rosberg, eso sí, tiene más puntos a su favor, ¿no? Lógicamente, pero acabar en el podio para él es bastante factible, entonces si no tiene ningún problema mecánico en el coche, yo creo que se lo llevará Rosberg. Pues muchas gracias y mucha suerte a Naudavia. Muchas gracias a vosotros.